A los pies de un volcán te juré amor eterno Y en mis penas corrió una lava de amor Fue tan lindo pensar en lo nuestro ese día Creí en tu amor y en tu cruel corazón Para que sufras mi amor Baitas, amorales, así como te gusta A los pies de un volcán te juré amor eterno Y en mis penas corrió una lava de amor Fue tan lindo pensar en lo nuestro ese día Fue tan hermoso ese día Y en tu amor y en tu cruel corazón Pero no quiero, no quiero ya De tus mentiras tengo de más Si ayer te amé hoy te olvidaré No te preocupes yo sé perder Pero no quiero, no quiero ya De tus mentiras tengo de más Si no supiste darme pasión No te arrepientas yo ya me voy Yo ya me voy, me voy, me voy Junto a los taitas yo ya me voy Yo ya me voy, lejos mi amor No habrá fronteras, no habrá dolor Yo ya me voy, me voy, me voy Junto a los taitas yo ya me voy Yo ya me voy, lejos mi amor Con la mamita mi corazón Porque siempre seremos Los taitas Jarequipa ¡Aú! 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 ¡Eh! ¡Curisanta! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Sí, es bonito! A los pies del volcán Se quedó el juramento Hoy en la soledad tu orgullo recordará Fue tan poco pensar que mi amor llenaría Tu frío corazón tan vacío de amor Pero no quiero, no quiero ya De tus mentiras tengo de más Si ayer te amé hoy te olvidaré No te preocupes yo sé perder Pero no quiero, no quiero ya De tus mentiras tengo de más Si no supiste darme pasión No te arrepientas yo ya me voy Yo ya me voy, me voy, me voy Junto a los Taitas yo ya me voy Yo ya me voy, lejos mi amor No habrá fronteras, no habrá dolor Yo ya me voy, me voy, me voy Junto a los Taitas yo ya me voy Yo ya me voy, lejos mi amor Con la mamita mi corazón Taitas, las morales Porque cuando llego se nota Y cuando no voy se siente Taitas yo ya me voy, me voy ¡Gracias!